Buenas gente aquí Indominus Dark 422 en un nuevo video de QHPS si Izuku caía en anfibia sin nada más que decir empezamos se vería la ciudad de Japón siendo atacada por All4One peleando contra AllMigget y Izuku AllMigget. Nunca ganarás All4One si muero yo y mi descendiente no importa siempre habrá luz de heroísmo Izuku. Detroit Smash Izuku lanzaría su ataque a All4One Izuku y AllMigget. One4All 100% de tanto poder que desprendió el símbolo de la paz Izuku se abriría un portal que iba a atrapar a Izuku Izuku. AllMigget ayúdenme AllMigget joven Midoriya lo atrapapó AllMigget tomaría de la mano a Izuku pero el portal se haría más potente y All4One saltarla y patearía a AllMigget en el estómago haciendo que escupa sangre AllMigget. Joven Midoriya no Izuku. AllMigget el portal se cerraría en anfibia una rana rosa con un gorrito estaba hablando con Anne una tailandesa adolescente de 13 años Anne. Oye Sprig que es eso la rana rosa mejor conocida como Sprig diría que como eso Anne. Eso en el cielo Sprig miraría allí y diría Sprig. Es verdad Anne miraría mejor y vería a Izuku caer a gran velocidad Anne. Es un humano como yo Anne miró mejor a Izuku y se sonrojó al ver sus músculos Sprig. Es verdad Anne Anne Sprig vería a Anne sonrojarse y diría Anne. Estoy bien Sprig. Que bien Anne no esa cosa va a impactar contra el suelo. Izuku chocaría contra el suelo dejando un gran cráter y provocando una explosión impresionante Sprig. Anne miraría a Anne Izuku anemente. Es más más lindo de cerca Sprig le acercaría a Izuku. Ambos llevarían a Izuku a habitación de Sprig porque Izuku estaba inconsciente. Izuku al despertaría y vería que no estaba en Japón ni con AllMigget Izuku. ¿Dónde estoy? Y bueno gente hasta acuye el capítulo. Si te gustó dale like y suscríbase. Adiós. 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 Adiós.